que es muy bonito y yo quiero que lo cantemos y se titula Entra en mi casa, entra en mi vida, desprenderse mi estructura, sana todas las heridas, caminar en sanguidad, yo quiero amarte solo a ti, en que encontré mi primer amor, pasó un milagro en mí. Oh, qué bonito, hermanos, cuando hicieramos que no se pasen muy largos. Como saqueo, yo quiero subir lo más alto que yo quería. Solo para ver, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor, necesito de ti, oh Padre. Solo para ver, mirar hacia ti, oh Padre. Solo para ver, mirar hacia ti, oh Padre. Solo para ver, mirar hacia ti. No, no, no. No, 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 no. me no me 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 Vientra en tu casa, vientra en mi vida, es el deseo que es tu lugar, se abran todas las heridas. Caminaré en santidad, yo quiero amarte solo a ti, en tu vida se difiere a todo por ti, en su vida, en mi vida. Los vienes de poder en el templo, en el barrio, los vienes de los ojos más valen, apuntó con la música, que más de su mano al chile, que va a cantar con nosotros. Ese hombre chiquito, ese hombre chaparrito, se subió a un árbol, porque él quería ver Jesús, y era la única fuente en que podía verlo. A él no le importó lo que la gente dijera de él, él se subió porque él quería ver el Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros, madre de Dios, no sea un culto a la iglesia, hasta ver el Señor, es el propósito que ha dejado. Tú debemos, Dios, ahora, Jesús, Señor, venga misericordia de los ojos. Es que se cambie con nosotros así. Como saqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia mí, y amar de tu atención hacia mí. ¡S будiente? Como saqueo de los ojos? Te bendito a los ojos así. Venta en mi casa, venta en mi vida, desde mi despedida, se aman todas las heridas, caminan en esa vida, yo quiero amarte de escolar a ti, yo quiero ser mi primer amor, haz un milagro en ti, venta en mi casa, venta en mi vida, desde mi despedida, se aman todas las heridas, caminan en esa vida, yo quiero amarte solo a ti, yo te encontré mi primer amor, haz un milagro en ti. Porque no lo decimos la última vez que no saben malos, pero con sus manos al cielo, como que de verdad usted lo necesita, porque el creyente es que cantan como que si no necesitara por el Señor, yo creo que al igual que usted hombre podemos decirle nosotros, venta en mi casa, venta en mi vida, desde mi despedida, se aman todas las heridas, caminan en esa vida, yo quiero amarte solo a ti, yo quiero amarte solo a ti, yo te encontré mi primer amor, haz un milagro en ti, venta en mi casa, venta en mi vida, venta en mi vida, estremece mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminan en esa vida, yo quiero amarte solo a ti, venta en mi vida, venta en mi vida, yo quiero amaro, viento amarte su vida, yo quiero amarte solo a ti, venta en mi vida, Siempre en mi primer amor, asumirá en mí, dígame, Señor, asumirá en mí, asumirá en mí. Gracias, Señor, yo sigo haciendo milagros, hermano, dame gracias al Señor porque yo sigo haciendo milagros. Gracias, Señor, gracias a aquellos que nos llevaron a los poderes que viven, al que quede poder para sacarnos todas estas vidas, en mi amor, en mi amor, en mi amor, en mi vida. Ótemele gracias a Dios, es el que tiene el poder de restaurar los corazones rotos, amargados y angustiados. Él es el que cambió la vida de aquel hombre chaparro, hermano. Ótemele gracias al Señor, dele gracias al Señor. Él puede hacer milagros en nuestras vidas Milagros grandes hermanos Milagros extraordinarios Por eso le damos toda la gloria al Señor A su nombre Que Dios te bendiga a todos hermanos Que Dios te bendiga a los niños Y sigamos gozando porque Dios es